Bueno, queridos alumnas y alumnos, para estar con vosotros de nuevo, amigos y amigas, os voy a mandar una rumbita de mi cosecha que estoy creando aquí un rato, en mi academia, en mi estudio de guitarra, a ver si os gusta, de mi creación. Aquí recreándome, a ver si sale algo bonito, y me parece que sí. ¡Gracias! 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 Bueno, ahí está. Hay que tener en cuenta un poco que, claro, siempre os digo una cosa, hay que practicar mucho. Y como es nueva, pues algunas cosillas ahí no han salido como yo quisiera. Pero bueno, la esencia está ahí. ¿Vale? así que muy agradecido de que estéis ahí de que la escuchéis y que aquí me tenéis 672-1929-22, ¿vale? venga, vamos a la próxima